En este momento estamos con 40 casos, es complejo, digamos, compleja la situación epidemiológica, más allá de que la gravedad de los casos es menor, eso nos tiene un poco más tranquilos en relación con las olas anteriores y con las cepas anteriores, pero de todas maneras estamos trabajando fuertemente en salud y estamos apoyando y acompañando todo lo que tiene que ver con las tareas que llevan adelante los trabajadores de la salud y también haciendo lo que es la asistencia a la gente aislada, a la gente enferma, la gente que ve, digamos, complicada su situación laboral, fundamentalmente por la enfermedad, entonces también desde la comuna y desde Acción Social estamos también trabajando fuertemente para que la gente no se sienta sola, se sienta acompañada y sienta que, a pesar de tener que quedarse en su casa por cruzar la enfermedad, puede contar con un estado presente.